Aquel amor Que marchitó mi vida Aquel amor Que fue mi perdición ¿Dónde andará La prenda más querida? ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? Y era la Virgen Que el recuerdo de tus besos Con pasión sentida Que me consagre Ni siquiera un pedacito De tu corazón ¿Dónde andará La prenda más querida? ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? Y era la Virgen Que el recuerdo de tus besos Con pasión sentida Que me consagre Tan siquiera un pedacito De tu corazón ¿Dónde andará La prenda más querida? ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? ¿Dónde andará ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? ¿Dónde andará ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? ¿Dónde andará ¿Dónde andará ¿Dónde andará